El día de ayer le mostramos las impresionantes imágenes de cómo un sicario asesina a una mujer y deja dos heridos en Fraijanes. Hoy este caso tiene novedades y Luisa Velásquez nos informa. Estamos ubicados en el kilómetro 20.5, esto en carretera a lo de Diegues-Fraijanes, en donde justo el fin de semana pasado se originó un ataque armado. En el video se puede observar precisamente el momento en el que dos motosicarios se acercan a las víctimas quienes se conducían en un vehículo. Al momento que ellos ingresaban a una residencial de este sector, ellos aprovecharon para poder dispararles a estas personas. Lamentablemente quedó una persona fallecida y dos heridos derivado de este ataque armado. Luego de esto se inició con varios perfiles falsos en redes sociales, en donde se ofrece una recompensa de 50 mil quetzales a las personas que den los datos de estos motosicarios para poder dar con el paradero de ellos. Sin embargo, es de tomar en cuenta que esta información ha salido de perfiles falsos y se desconoce aún si realmente son los familiares los que están pidiendo la ayuda para poder dar con los responsables de este ataque armado. Al respecto, las autoridades se pronuncian de este caso. Se hace a través del Ministerio de Gobernación. Hay información incluso en distintas unidades, esto es como una coordinación entre el organismo judicial, la policía, el Ministerio Público. Pero en relación a esta información que está circulando, hasta este momento es totalmente falsa. En torno a este caso existen varias versiones. Una de ellas es que los motosicarios los confundieron con otras víctimas. La segunda versión que existe en este caso es que ellos se dirigían luego de realizar un negocio con 25 mil quetzales en el interior del vehículo y ese era el motivo por el cual fueron atacados. Pero existe una tercera y es que ellos venían de una visita de pavón de una persona que se encuentra recluida en ese centro carcelario y que aparentemente es uno de los hombres privados de libertad que tiene el control en el interior de este centro carcelario y fue como una represalia hacia sus familiares. Sin embargo, serán las autoridades quienes deben de investigar este caso, quienes indican que hasta el momento todas las indagaciones que han venido realizando se encuentran en reserva derivado de lo delicado de este proceso. Esto es importante mencionar porque hay un trabajo de investigación que está en proceso en el cual se respeta por la delicadez de la información para poder dar con los presuntos responsables de haber cometido este hecho criminal. Hay una unidad especial de la Policía Nacional Civil, la Unidad de Videoforense, que está trabajando y apoyando a la Fiscalía a través del esclarecimiento de imágenes de las distintas videocámaras donde se ha captado este movimiento o se ha captado incluso la situación ilegal de estos presuntos criminales, de estas personas que se ven en imágenes que disparan en contra de la humanidad de los tripulantes o del tripulante de un automotor de color rojo. Luego se logra observar en redes sociales una especie de información a lo cual la Policía Nacional Civil informa que este dato no se ha proporcionado por esta institución policial. Tanto el video de la Cámara de Vigilancia como otro tipo de pruebas que se pudieron recopilar en la escena del crimen ya están siendo individualizadas por las autoridades del Ministerio Público. En tanto, la Policía Nacional Civil solicita que si se tiene algún tipo de información que pueda ayudar a dar con los victimarios, en este caso se comunique directamente con ellos en Cámara Vilar Martínez, reportó Luisa Velázquez.